Las sensaciones de que empiece esto cuanto antes, de que se llene, de que venga la gente a animar, de que sea una noche mágica y bueno, afortunadamente la clasificación dice que ganando hoy estaremos en octavos de final y eso es una buena noticia, pasa que bueno, tenemos enfrente un rival durísimo que nos va a poner las cosas súper difíciles y contando este partido pues quedan dos jornadas de Champions League. Se ha puesto en una situación muy bonita, que puedas celebrar aquí con tu gente la clasificación contra un grandísimo rival pues va a ser muy bonito, pero ya te digo, hay 90 minutos por delante que van a ser durísimos es un equipo que ha crecido mucho desde nuestro enfrentamiento en la primera ronda de Champions ellos han evolucionado mucho como colectivo, de hecho los números así lo dicen, han conseguido muchísimas victorias incluso el otro día en la competición doméstica estuvieron a un grandísimo nivel contra el City y bueno, sabemos de la dificultad de hoy. El hecho de que estemos pensando en que ganando ya lo tenemos, que no nos confunda el partido, bueno, pueden pasar muchísimas cosas, en intervalos de poco tiempo pasas de atacar a defender partido súper dinámico, con gente, el Chelsea con mucho físico, gente joven, muy dinámica que nos va a poner en muchísimos apuros y vamos a prever un poquito hay que tener la cabeza fría en esos momentos para llevar a buen puerto el resultado hemos optado por este equipo, hay gente que viene de lesiones, hay algunos que quizás están un poquito verdes para aguantar de inicio, sobre todo el inicio al ritmo alto que preveemos que va a haber en el encuentro, al final están los que están, están a tope, están con muchísimas ganas de poder estar, los que están en el banquillo la predisposición es absoluta, de hecho, bueno, desde nuestra llegada el repartimiento de los minutos ha sido equitativo y con mucha participación de todos ellos, entonces confiamos plenamente en el colectivo y entre quien entre lo vamos a sacar adelante. Sí, hoy independientemente de cómo vaya el resultado, porque lo que te digo, se pueden dar diferentes situaciones durante el partido, es importantísimo que estén con nosotros, nosotros les tenemos que dar la gasolina para que ellos apreten, entonces, bueno, siempre se dice que la afición es el número 12, pero no deja de ser una realidad, porque cuando apretan, apretan de verdad.